Hola amigos, nuevamente estamos en este momento con el doctor Emiliano Brandón para hablar un poquito sobre lo que decías vos y lo que comentábamos antes. Esta es la semana del corazón y por supuesto se me está llevando a cabo algunas actividades que sería lindo compartir. Emiliano, muchas gracias. Bueno, buenos días. Sí, esta semana importante es la semana del corazón, como decías. Estamos haciendo unas actividades, estamos yendo a los liceos a conversar un poco con los adolescentes, a inculcarles un poco la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, a intentar incentivarlos a cambiar hábitos de vida, hábitos saludables que ayudan a prevenir estas enfermedades y también estamos intentando dejarles conceptos básicos, claros y remarcándoles que son una parte muy muy importante de lo que se llama la cadena de supervivencia, que tomando determinadas acciones claras, sencillas y pasos sencillos pueden salvar la vida de una persona. ¿Hay una tendencia últimamente a la preocupación por ingerir ciertos alimentos o que los jóvenes sean conscientes de lo que consumen, eligen, etcétera? Sí, hay una mayor conciencia. La alimentación saludable, los hábitos saludables, a veces son igual de importantes o más importantes que los fármacos, sobre todo en la edad de ellos que son muy jóvenes. Pequeños cambios en los hábitos generan grandes cambios a nivel de la prevención de las enfermedades y el control de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles podrían ser esos cambios para todos? Me imagino que no solo para los jóvenes. No, no, sin duda es que es para todos. La actividad física regular, más o menos 150 minutos por semana es lo que se recomienda. Cambiar el hábito alimenticio, eliminar las grasas, bajar el contenido de azúcar, eliminar la sal de mesa, tener un control de nuestra presión arterial, un control del colesterol. Esos son básicamente no consumir tabaco, eliminar el consumo de alcohol que dañan nuestras arterias y nuestro corazón. Esos son los hábitos más importantes para realizar. ¿Y cuáles son los conceptos que trasladan ustedes entre los jóvenes sobre los masajes cardiovasculares o los primeros auxilios para este tipo de casos? Sí, bueno, lo que estamos haciendo ahora en los liceos es hablándoles sobre lo que es la cadena de supervivencia, que es una serie de pasos que incluyen no solo el masaje, sino reconocer que una persona, por ejemplo, que perdió el conocimiento, fijarse si respira, pedir ayuda, a quién llamar y luego comenzar un masaje. Esos simples pasos, más intentar conseguir un desfibrilador, pueden salvar la vida de una persona. ¿Qué incidencia puede llegar a tener que alguien aplique estos conocimientos en los primeros minutos, no de que una persona está atravesando algo? Y bueno, mirá, si una persona está en un paro cardiorrespiratorio y no se toma ninguna acción, la sobrevida es solo del 5 al 10%. Tomando cualquiera de estas acciones de la cadena de supervivencia, podemos aumentar la sobrevida de la persona entre un 50 a un 70%, así que es muy, muy importante. ¿Y los jóvenes se interesan con el tema? ¿Ves que aprenden rápido, que la respuesta es activa? Sí, la verdad que hay muchos incluso que ya tienen algún conocimiento sobre eso, se copan bastante. Sem hizo una movida con un influencer, con un tiktoker, donde se hizo un video también a través de él en las redes sociales, donde él aplicaba la cadena de supervivencia y varios ya lo conocían. Está buenísimo, ¿no? Para inculcar quizás en un público que no tenía tan presente de qué manera podía ayudar a otras personas a, bueno, a incrementar las posibilidades de sobrevivir. Está buenísima esta acción que está llevando acá, OSEM. Sí, exacto, eso mismo. Y nada, saber que todos podemos hacer algo, que esto no es algo exclusivo del personal médico, del personal de salud. Cualquier persona puede aplicar la cadena de supervivencia y ayudar a salvar la vida de una persona. Por lo menos esos minutos previos a que llegue siempre la emergencia, ¿no? Está bueno saber cómo manejarlo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Seguimos con ustedes, amigos, y nos vemos en un ratito.